Necesito aún mucho tiempo para hacer lo que aún no hice Para tapar las pocas que maldicen, para no quedarme fuera de intento Me gustaría acabar lo que no acabé, terminar mi vida como yo lo desee Agradecer lo bueno que me dio la vida, olvidar lo malo, cerrar mis heridas Como todos me pregunto, ¿por qué motivo estoy aquí? Qué fuerza misteriosa y grande, permitió que hable y que ande Me parece poco lo mucho que he vivido, me parece mucho lo que he recibido Muy agradecido por haber pedido, de volver amor a quien amó conmigo Y aunque mi tiempo ya me ha pasado, necesito tiempo, nada está acabado Aún me quedan fuerzas para amar y mucho Y es que de la vida sigo enamorado, como todos me pregunto Por qué motivo estoy aquí, qué fuerza misteriosa y grande Permitió que hable y que ande Como todos me pregunto, ¿por qué motivo estoy aquí? Qué fuerza misteriosa y grande, permitió que hable y que ande Qué fuerza me permitió que hable y que ande Qué fuerza me permitió que he grabado y que hable y que ande te